hola hola qué tal mi gente muy buenas tardes espero que estén muy bien un saludo muy cordial de su amigo y su reportero mario llevara aquí saludándolos y deseándoles que tengan un día maravilloso y pues bueno ya que están comenzando a conectarse quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy tiene que ver con la historia de un muchacho un jovencito que apenas tiene 21 años de edad pero según las autoridades es un sendo pervertido fíjense que este muchacho está metido en el lío de su vida porque de ser hallado culpable de los cargos que se le imputan va a pasar el resto de su vida en prisión porque bueno fíjense que lo acusan de haberse metido sexualmente con una niña de 15 años una quinceañera dicen dicen las autoridades de que él abusó en múltiples ocasiones entre 2019 y 2020 un año entero que él pasó con esta niña y dice la policía que no le bastó que este individuo todavía se metió con otras dos mujeres más en contra de su voluntad ellas tuvo sexo con ellas las llevó a la cama y en contra de su voluntad pues la violó básicamente este individuo la arrestaron luego de que la quinceañera que ahora tiene 16 años lo denunciara a este individuo pues le abrieron un caso pero poco a poco las autoridades se dieron cuenta de que había más personas afectadas y decidieron arrestarlo levantaron cargos por violación sodomía y crueldad infantil este individuo ahora mismo está en la cárcel del condado de hall sin derecho a salir bajo fianza y pues como les decía verdad encara cuatro acusaciones graves en caso de que sea hallado culpable este individuo va a pasar el resto de su vida en prisión este sujeto se suma a los tantos tantos y tantos casos que hemos expuesto a lo largo de los de los últimos meses y años quizás donde muestra como personas verdad que tal vez son de confianza de las víctimas terminan abusando de ellas muestra que todavía haya falla gente mucha gente enferma allá afuera mucha gente enferma que creen que porque alguien les gusta o porque sienten atracción por alguien ya tienen el derecho de meterse con una persona y no es así no estoy solo los animales son los que hacen eso los perritos el perrito la perrita que le gusta y va y se la monton y se agarra la fuerza los seres humanos no podemos hacer eso así es que mala suerte para este muchacho ojalá que salga bien librado de ésta que logre probar su inocencia en caso de que lo sea y pues si es culpable que le caiga todo el peso de la ley cuídense mucho mi gente su amigo su reportero mario devara recuerda lo de primero aquí comparten este vídeo hasta la próxima y los saludo pronto